Vea usted, la Policía Nacional Civil ha realizado recientes capturas precisamente en las últimas horas que tiene como resultado llevar a delincuentes y también a personas que infringen la ley tras las rejas. Este es el primero de ellos, vea usted. Tenemos en pantalla al capturado, cuando pretendía ingresar un teléfono celular a una correccional. Agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas Dipanda y agentes de la Policía Nacional Civil, también del interior de la Correccional Las Gaviotas, procedieron a la aprehensión de Bernic Alexander Mazariego Díaz, de 39 años, luego de que intentara ingresar a la Correccional Las Gaviotas un celular, cuatro chips y 800 quetzales en efectivo. Ha sido puesto a disposición de las autoridades para poderlo de esta manera enfrentar a la justicia. Otro de los casos también que tenemos es el siguiente, otro capturado gracias a esta pronta acción de la Policía Nacional Civil, ya en unos momentos verá usted a la captura, que es en las últimas horas y que es gracias a esa pronta acción de agentes policiales para poder llevar tras las rejas a personas que infringen la ley y a personas que cometen delitos. Otro de los capturados es por casos especiales de estafa y usurpación. Y este se da en la octava avenida entre 18 y 19 Calle, Puerto Barrios y Zaval. Agentes de la Edición contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas y Panda también acciona en este lugar reportando la captura de José Alberto Herrera, Chalín de 30 años. Tiene una orden de aprehensión en su contra, vigente del delito de casos especiales de estafa. Estamos hablando de fecha 20 de noviembre del año 2019, emanada del juzgado pluripersonal de primera instancia penal, narcotráfico y delitos contra el ambiente de Zaval. Este es otro caso. Este fue por casos especiales de estafa y usurpación. Es otro de los casos que le damos a conocer. Otra de las imágenes que ya verá en pantalla en pocos momentos es otro de los capturados por parte de la Policía Nacional Civil.